Todavía es prematuro saber si habrá salida de capitales en Panamá. Así lo ve el Fondo Monetario Internacional, que señaló que todavía es pronto para conocer las consecuencias de este escándalo. Es muy pronto aún. No sabemos exactamente qué información hay allí o dónde están ubicados esos recursos porque algunas empresas ni siquiera están establecidas en Panamá. Alejandro Werner se mostró confiado en que no afectará al crecimiento de la economía de Panamá, para la que se proyecta una expansión en 2016 del 6,1% a la cabeza de América Latina y el 6,4% en 2017. A la preocupación sobre la debilidad de la economía global, que iba a ser el eje central de las reuniones del FMI y el Banco Mundial, se ha sumado la revelación de los papeles de Panamá, que ha obligado a los líderes globales a acelerar el proceso de coordinación internacional y discutir propuestas más novedosas. La masiva filtración de 11 millones y medio de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo, entre ellos varios jefes de Estado y de Gobierno.